Recordemos que hubo un aumento cuando se anunció la devaluación de precios y otro aumento cuando efectivamente se devaluó. ¿Cuál es el tema? Los inquilinos están sujetos a la voluntad del dueño del departamento y en algunos casos denuncian que en estos meses nomás los aumentos en los alquileres llegaron al 60%. El primer motivo por lo cual aumentaron es la especulación del valor del dólar. Entonces lo que vemos en Capital Federal es que en las renovaciones se han dado aumentos completamente abusivos que no tienen parámetro con ningún índice de inflación, más allá de que no hay índices ni va a haber durante este año, pero nosotros vemos que en Capital Federal las renovaciones rondan entre el 40 y el 60%. Después una práctica que ya es habitual en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país a pesar de que es ilegal, son los aumentos semestrales que hoy rondan entre el 15 y el 20% para el 2016. Por lo tanto esto lo que genera es que en el 2016 si baja la inflación de todas formas los contratos para vivienda familiar van a estar entre un 40% y en el 2017 también porque los contratos por supuesto se firman por dos años. Nosotros creemos que en una vivienda de tres ambientes, Flores Caballito puede estar entre 6.000 y 7.000 pesos. Por lo tanto, haciendo una cuenta rápida, una familia que alquila debería pagar entre 24.000 y 30.000 pesos para entrar a esa vivienda. ¿Cuál es la cuenta? Es muy sencilla, es un mes de adelanto, dos meses, dos meses y medio de comisión, más un mes de depósito, más gastos de informes que hay que hacer una aclaración importante, todas las inmobiliarias de la ciudad cobran dos meses de comisión, por eso el valor es tan alto para entrar a una vivienda cuando en realidad están limitados a cobrar solo un mes de comisión por una ley que hay en la ciudad, que es la 2.340 y en su artículo 57 fija un porcentaje de comisión sobre el valor total del contrato que es el 4,15. Esto te da un mes, no hay una sola inmobiliaria en la ciudad que cumpla la ley y lo peor es que no hay ningún tipo de organismo que ejerza algún control sobre las inmobiliarias. Por lo tanto, los inquilinos estamos completamente solamente solos a la hora de ir a pedir que se cumpla la ley.